Entonces, son las facultades las que ven su realidad y dicen qué cantidad de alumnos ingresantes pueden, con esta condición básica de calidad, atender, ¿verdad? Ese es el principal hecho que tiene que analizarse y la opinión pública tiene que entenderlo de esa manera. Entonces, ¿cómo se ve esta reducción, digamos? Porque se le ve que el CPU tiene una cantidad, el ordinario tiene una menor. A ver, vamos a explicarlo matemáticamente. Matemáticamente, para que la opinión pública lo entienda, por favor. Al CPU, de acuerdo a las normativas, le corresponde el 40%. Siempre. Ese porcentaje no ha variado. No varía en ningún proceso de admisión, porque la norma así lo señala. También es imperativa todavía, porque no se ha modificado el tema que es el 40%. El total, entiendase del total. Estamos hablando de términos porcentuales. Claro, pero el tema de modalidades especiales, ¿por qué tiene que salir, o sea, tiene que pagar pato la cantidad, digamos, del ordinario? A ver, les voy a repetir. Cada facultad, entiéndase bien. Cada facultad, cuando atiende el docente, cuando va a dictar clases, ya, no va a decir, tú eres esta modalidad, tú eres esta modalidad y tú eres esta otra. Si no tiene un número de estudiantes en su aula de clases, entiéndase, lo que se está proponiendo, cuando proponen los decanos, qué cantidad, o las facultades a través de su decano, más del consejo de facultad, ¿verdad? Que han sido elegidas en esta casa de estudios. ¿Está reducido, en todo caso, a comparación de años anteriores, el número de vacantes? No es, en términos porcentuales creo que no llega al 15%, si no me equivoco, en el tema. No he hecho cálculo porcentual, para responder precisamente a su pregunta, hay que responder con precisión. Y, en honor a la verdad, no me corresponde a mí hacer el cálculo porcentual, ¿no? Pero era de entre 40, estamos llegando a la 30, más o menos. Y ustedes lo van a ver detalladamente en un cuadro, que no le tengo a la mano, ¿no? Doctor, para darle quizás una solución, sabemos que la normativa para el tema de modalidades, ahí no hay mucho que hablar, porque depende de otras instancias. Para el tema este de ver una cantidad, modificar quizás, o reducirle a CPU para quizás aumentarle un poco al ordinario, ¿podría ser? ¿Quizás es de evaluar? Comenzamos el tema que es un mandamiento legal. Entonces, son normas que hay que respetar. No, lo del licenciamiento y lo de las modalidades es inevitable, pero digamos como para... O sea, usted refiere que del 40% puede bajar el 30%, eso está reglamentado. Pero, ¿dónde? ¿Quién lo ha reglamentado? ¿En la universidad podría...? Está reglamentado. Pero depende de la autoridad universitaria, no depende de la autoridad de la universidad. A ver, cuando uno hace ciertos cuestionamientos, podría entenderse que se produjeron unos y no otros. Pero en términos de números, ustedes van a ver en los cuadros... ¡Vean! ¡Vean!